Hola chicos y chicas ¿Cómo están? Les voy a presentar un nuevo Pokémon Que se llama Pokémon Moral Hoy les vamos a enseñar un truco Caramelo y otros Febro y otros Master Este ya no es el truco ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo no sabía que tenía una partida guardada Si no, entonces estoy ganando en la primera nube Primero o no A ver chicas Vamos a hacer una escalera ¿Can you do that? Ok ¡Gracias! 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 Ok, lo primero es que ya puse el nombre y después el código y después el charge y que quieran apretar. Si le salen eso, no lo apreten. Solo viene y lo apretan aquí y pone el número. Este número. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a esperar un rato que lo quiten. Que lo ponga y que lo responda. Voy a esperar un minuto. No sé, si ustedes le están en el charge, es que el caramelo le va a servir. Entonces... Ok, comencemos el juego. Ya está todo. El código. Chat. Y esto. Ok, vamos a ver si no funciona. No, no. Ok. Ok. Grandadu. ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer? En la MasterBank. En la MasterBank. Si ustedes quieren la MasterBank, yo se lo hago ya. Ya, o si no, no lo veo, o si no, yo lo escribo en la descripción. Ok. Miren, como ya lo hice, es que lo guardé aquí. Y... Esto... Lo borro porque es... Otros... Juegos... De Pokémon... 12... Este es MasterBank, infinito. Este caramelo raro. Este... Un borro donde sea. Y este... La MasterBank. Se lo quieren todo de mí, no. Mentira. Entonces... Apretamos... Espere... Aquí... Es que como ya tengo el código para esto... Entonces... Esperamos la piscina. Así. No le da pasor. Si se quedan así. Solo... Apretamos esto. Y solo lo pegamos. Y le damos así. Borramos esto. Y esto. Ponemos... MasterBank. Infinitas. Ok. Ok, listo. Vamos. Okey... O... Urge... PARTAM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!